Yo nunca, nunca voy a llorar, ni menos, de dolor, y nunca, nunca voy a tomar, ni menos, por favor, y dice, porque me haces llorar, si sabes que yo, de arriba, yo me voy a aprovechar, que sepan que hoy no me, y que hoy me voy a arrancar, ¿por qué?